Para mil jóvenes vallecaucanos que son formados por la gobernación del Valle del Cauca como programadores de software en una alianza con Fedesoft, las oportunidades laborales empiezan a cristalizarse. En un encuentro con la gobernadora Dilian Francisca Toro, cerca de 30 empresarios de la región se comprometieron con la empleabilidad para estos jóvenes. La idea es que puedan tener esa conexión con los empresarios, que no sea solamente estudiar, sino que después de que salgan de estudiar, no solamente después, sino en la mitad del segundo semestre, lo puedan hacer en las empresas, haciendo la práctica en las empresas, pero además darle la posibilidad de aprender habilidades blandas. Es una oportunidad importante para seguir trabajando en esa brecha que existe en el sector en términos de más personas formadas en tecnología. En la socialización de programas y proyectos para impulsar la competitividad del departamento, se firmó un acuerdo de voluntades para ratificar el compromiso que busca mejorar las condiciones de vida de los jóvenes e impulsa el desarrollo económico y social de la región. Nuestro compromiso como empresarios, garantizar esa empleabilidad para estas personas que están formándose hoy. Eso es un compromiso que tenemos que asumir nosotros hoy. Ya tenemos algo que pedíamos a gritos, que era tener talento, y eso es lo que nosotros estamos trabajando juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!